¿Qué es el movimiento? ¿Qué es el movimiento? De pelusas El problema no es lo reciclable Sino lo que se llaman sustentables ahora, no se Lo que no se puede reciclar, no, ¿cómo se llama? Lo que se agota el petróleo Lo que siempre se puede reciclar es la imaginación Si yo tomo mi palita mágica Perdón, mi lapicera Dos veces Tres veces Ya tengo tres veces Es un tema que quería preguntarle ¿Qué es esto? Una bolita ¿Y esto qué es? Una bolita ¿Y esto qué es? Una bolita Dos Tres Ya La tercera al bolsillo Y ahora vamos Refotre diría mi abuela en catalán ¿En serio? Si, si Ya Ahora lo más difícil Tres bolitas a la vez Tres bolitas a la vez Al bolsillo Pase, pase ya Pase la primera Pase la segunda No Vamos de nuevo Atención de nuevo Una, dos, tres No, a ver Pase la primera Pase la segunda Pase la tercera Al bolsillo Ya Bueno No es ¿Pase la segunda Vamos hacer? ¡לא! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno! ¡Me decís! ¡Me decís! ¡Me decís! ¡Me decís! ¡Qué bueno!